Resulta que en los saberes que cobraron estos últimos días los docentes, muchos se encontraron con la ingrata sorpresa de incrementos bastante desmedidos de impuestos a las ganancias, lo cual provocó una aluvión de quejas tanto hacia el gremio como hacia recursos humanos, según tengo entendido. Entonces, en virtud de esto, lo que vamos a hacer, bueno, dos cosas. Por un lado, vamos a formalmente preguntar a recursos humanos cómo fue, por qué se aplicó de esa manera, si es lo que correspondía y realmente si se sabía con cierta antelación que esto iba a suceder, por qué no se advirtió. Porque no es que los salarios sean tan altos como para que uno pueda decir, bueno, puedo prescindir de, no sé, 10 mil pesos más o menos. O sea que realmente es mucho dinero. Y por otra parte, lo que hemos detectado también es que muchos de nuestros docentes no saben cómo acceder al sistema de la FII para cargar todo el conjunto de ítems que pueden ser deducidos de este impuesto. Por lo cual, estamos preparando un taller para todos los afiliados que así lo desean, pueden formarse sobre esta cuestión que pasa a ser delicada en un momento donde el salario no alcanza o alcanza con lo justo. Como lo que se nos descuenta son anticipos a cuenta del impuesto a las ganancias que es anualizado sobre año vencido, en teoría, entonces lo que habría sucedido es que han aplicado descuentos sobre ítems nuevos anualizados. Es decir, han tomado lo que tendría que haber descontado en enero y no descontaron, lo que tendría que haber descontado en febrero y no descontaron, y todo eso lo descontaron juntos de una vez o en dos veces. Y eso es lo que ha producido el impacto terrible en este mes al menos. ¡Gracias!